Seguro, seguro. En San Sebastián de los Reyes, saben que le llaman la Pamplona Chica. Ahí también se votó en el Pleno Municipal. Sí se puede, el grupo político presentó una moción para retirar la fiesta y perdió 23 votos a dos. El maestro Ortega Cano estuvo en ese Pleno. Buenos días, José Ortega Cano, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos. He estado de saludarle. ¿Qué le parece? Los chavales aquí entrenando. Le veo, y con calor, que está usted a pleno sol. ¿Qué le parecen estas medidas, este cambio en algunos ayuntamientos españoles, el cerrar la subvención a la Feria Taurina? Bueno, yo lo que sí digo es que la fiesta de los oros ingresa el 1,5% del poder de interés bruto. De poder bruto. Y entonces, en la fiesta no solamente estamos subvencionados, yo creo que para nada. La fiesta lo que hace es aportar, aportar economía al país. Compañeros, el maestro quería hacer un acto de activismo, sabéis que él estuvo la semana pasada allí en el Pleno Municipal apoyando la fiesta de los toros. Y hoy ha insistido mucho en que quería ponerse esa camiseta aquí en directo porque tú estás cosido a cornadas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ha venido un poquito justo de tiempo, y no quiero que se asuste nadie con verme así con el torso. Pero sí, como verás, el cuerpo está lleno, lleno, lleno de cornadas, ¿no? Y bueno. Muéstranos alguna cornada, José. Que no crean que solamente el toro que muestre. Pues mira, aquí está la de Zaragoza, está la de Cartagena de Indias. Estáis viendo. Bueno, es la primera vez que enseño esto, pero es porque quiero que piensen que no solamente el toro es el que sufre, ¿no? Los toreros también, pero si la fiesta de los toros, el toro es un animal que está cuidadísimo por todos los ganaderos, por todos los que están pendientes de él, pendientes en su saneamiento, en su alimentación. El toro, si no se hiciera la fiesta de los toros, no tendría razón de ser, ¿no? Termina de vestirse. Ortega, este fin de semana le hemos visto, lo decía nuestro compañero Fernando, muy combativo, pidiendo que no se supriman este tipo de fiestas. Además, yo no sé si usted es partidario de que se someta a referéndum. Esto de que hay muchos alcaldes que ahora prefieren recortar de ese tipo de festejos, porque es verdad que suponen un agujero importante en las arcas públicas. ¿Usted cree que habría que someterlo a referéndum? Bueno, yo creo que si pensamos en las arcas públicas, tenemos que ver lo más reciente en Pamplona, que creo que han sido de ingresos a Pamplona de 74 millones de euros de beneficio que ha dado la ciudad. Una semana de toros, ¿no? Sí, pero José, en la mayoría de municipios de España los toros están subvencionados o no existirían. Reciben dinero de Bruselas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. La cuestión es con la que está cayendo. ¿Debemos subvencionar los toros con dinero público? No, no, no. Hay un error, ¿eh? Hay un error porque yo te puedo decir que la mayoría de las plazas lo que hacen es aportar el 21% a hacienda de impuestos por la localidad, de venta por localidad. Y después también en la plaza de las ventas, la plaza de Sevilla, generalmente todas las plazas, quitando algunas que son de menor cuantía, que son los pueblos, hay algunas que tienen subvención, pero hay otras que no, ¿eh? La mayoría son que no, no vendamos las cosas equivocadamente, ¿no? Maestro, le quiero preguntar por una cuestión que Podemos defendió en campaña. Dijeron que subvencionarían los toros, aunque después matizaron que lo que no querían era que se pagaran con fondos públicos. ¿Usted está a favor de que se pague con dinero público la fiesta, Taurina? Hombre, yo creo que, como he dicho antes, que no, que no se pagan con dinero público. ¿Cómo le diría usted, don concejal de Podemos, de que merece la pena pagar ese tipo de fiestas? O, por lo menos, mantener esta fiesta de los toros. Bueno, yo le diría que la fiesta de los toros no es algo nuevo que ha aparecido. La fiesta de los toros viene de siglos. Entonces, no es algo que quiero decir. Lo mismo que se subvenciona el deporte, ¿por qué no ahora es al contrario? Y ahora quieren quitar a los chicos la Escuela Taurina de Madrid y quieren no apoyar, quitar a la gente de esto. ¿Por qué? Si hay otras cosas, yo creo, más importantes que aquellos que se dedican a la política que tienen por hacer. Pues, aquello, la gente que está en paro, la gente que está necesitada en la calle, que no tiene para comer. Que se preocupen de esas cosas y que deja a la gente libertad, ¿no? Libertad. Pone aquí libertad en la espalda. Libertad a la fiesta de los toros, aquellos que les guste que vayan y los que no, que no vayan. La Escuela Taurina de Madrid recibía ayuda del Ayuntamiento de Madrid y ahora el Ayuntamiento dejará de prestársela. Aquí la cuestión, señor Ortega Cano, es que las cosas parece están cambiando. Yo no sé si ustedes también se dan cuenta de que la sensibilidad ciudadana al respecto de la fiesta del toro ha cambiado. Por una parte, porque tenemos un código penal que castiga el maltrato animal, pero tenemos toros y además los transmiten en la tele pública y nos cuesta nueve millones de euros. Y es una situación complicada. ¿Entienden que este país está en época de cambios y que hay que amoldarse a nuevas circunstancias? Bueno, mire usted, los cambios, yo me parece muy bien todo lo que sea en bien de los ciudadanos y en bien de la gente, ¿no? Lo que no me parece bien es que se utilice la fiesta de los toros como una cosa para destacarse ciertas personas. Lo que sí le digo es que, mire usted, el mundo taurino siempre ha sido muy solidario con toda la gente necesitada. Yo estoy toda mi vida, he toreado corridas, festivales, cáncer, para la Cruz Roja, para multitud de cosas, ¿no? Bueno, nosotros a los animales cuidamos y somos solidarios con los animales, pero de eso usted cuenta, que si no el medio ambiente, el medio ambiente, la ecología, pues si no existieran esas dehesas de toros bravos, que si no fueran porque están ahí esas personas que mantienen ese animal, ese animal que vive cinco años extraordinariamente, porque a mí me gustaría ver la cara que pone, que viene a mucha gente, la cara que pone un corderito, cuando lo van a sacrificar, que nos alimentamos con la carne y con los animales, que no lo olvide la gente. Bueno, maestro. Y entonces, si no fuera por los toros, muchos animales se comerían los unos a los otros, y el campo, las de esas, se cuidan a través de la crianza del toro. Gracias por atendernos.